La idea de este evento es compartir con ustedes la feria tecnológica que se llevará a cabo del 5 al 9 de diciembre en Cancún, que se denomina Green Solutions, en donde tendremos una participación activa de empresarios de todo el mundo, así como de representantes del sector privado mexicano. El sector privado mexicano juega un papel indiscutible en la búsqueda e implementación de soluciones al cambio climático, y es en ese sentido que el Gobierno de México ha tratado de ofrecer los espacios, los ámbitos adecuados para que el sector privado internacional, el sector privado mexicano, durante las conferencias en Cancún, muestre soluciones tecnológicas, se muestre en general, muestre en general su contribución a la lucha contra el calentamiento global. El objetivo particular es mostrar todos los avances, iniciativas y elementos que la iniciativa privada ya hoy en día está aportando a soluciones de cambio climático, y que en este diálogo podríamos exponenciar todo ese desarrollo que ya se viene generando, y que podríamos tener una mucho mayor penetración de estas tecnologías sustentables, de estas acciones que las empresas realizan en el día a día, y a través de proyectos generales, verdes o limpios. Gracias. Gracias. Gracias.